Buenas tardes, este 14 de junio vamos a tener, tenemos el gusto de presentar los resultados del primer proyecto del Observatorio Mundial de las Mujeres organizado por el Ministerio Mundial de Organizaciones Femeninas Católicas de Humor. ¿Cuál es la idea para nosotros? Que las mujeres, que hay en todo el Observatorio de las Mujeres que son invisibles, que se vuelvan visibles, que las escuchemos, que conozcamos sus sufrimientos, sus potencialidades y que podamos, después de ello, generar estrategias por parte de la Iglesia, de las ONGs, de los órganos internacionales y de todas las personas del Pueblo de Dios y todas las personas de buena voluntad para ayudar a desarrollarlas íntegramente. Vamos a presentar estos resultados, hemos descubierto como primer paso que la pandemia hizo que la brecha entre hombres y mujeres, que ya era una gran brecha de diferencias económicas, culturales, sociales, se hiciera mucho mayor. Aumentó la penalización de la pobreza, se incrementó terriblemente la violencia contra las mujeres, tanto doméstica como fuera de ella. Las mujeres, su acceso a la salud y a la educación disminuyó todo esto, sobre todo por poner la brecha digital entre hombres y mujeres y sobre todo entre distintas clases sociales. Las mujeres tuvieron una sobrecarga de trabajo sobre los hombres, su salud se vio seriamente afectada, pero por otro lado mostraron grandes fortalezas y resiliencias que las cuales tenemos que aprovechar para que podamos salir adelante y desarrollarnos todas las mujeres íntegramente. Esto es lo que queremos como observatorio. Se sacaron, o hay muchas propuestas que dentro de las miles y miles de mujeres impuestadas, de las expertas confrontadas, salieron y que queremos dar a conocer al mundo, a la Iglesia, para que todos podamos llevarlos a cabo y hacer un paso más en este gran observatorio que ahora seguirá en África y es un gran proyecto de la UMOF que queremos poner en sus manos y que nos ayuden a difundirlo para que llegue a todos aquellos que puedan hacerlo. Nuestra idea es que las mujeres ya dejen de ser visibles y que puedan desarrollar todo lo que Dios les puso. Gracias.